La playmate e hija del cantante Alex Lora, Celia Lora se ha sometido a múltiples cirugías con la intención de mejorar sus atributos físicos y cada vez luce más despampanante. Celia de 35 años se abrió un paso dentro de la industria del entretenimiento pues apareció en varias ocasiones en la revista Playboy, además de que ha participado en algunos que otros reality shows como La Isla y Acapulco Shore. A pesar de que Celia Lora ha sido muy polémica a lo largo de los años y también ha posado desnuda en diversas ocasiones, su papá la apoya incondicionalmente en todos sus proyectos. Antes de su transformación, la hija de Alex Lora tenía unas cejas muy diferentes, las cuales lucen muy delgadas y depiladas, así como una nariz más grande, pero tras las cirugías, Celia aumentó considerablemente el tamaño de su busto y trasero. También se hizo unos arreglos en su rostro para que luzca más fino, aparte de que ahora luce unos labios más voluptuosos y unas cejas más rellenas. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.